Las autoridades del sector salud detallaron a los medios de comunicación el nuevo protocolo de atención que se ha implementado en el servicio de urgencia del Hospital Regional de Coyhaique, señalando que se trata de una modalidad que prioriza de acuerdo a la gravedad de los pacientes. Fue el director del Servicio de Salud Aysén, médico Iván Lemus Soto, quien aclaró la forma en que se implementa este protocolo, cuya lógica es poder facilitar la atención de quienes llegan en condición realmente delicada de salud y educar también a la ciudadanía respecto a que no todo se resuelve necesariamente en el servicio de urgencia, sino que también está la opción de los consultorios existentes en Coyhaique. El servicio de urgencia del Hospital Regional es un servicio de urgencia avanzado, como ustedes pueden ver atrás, nosotros en general en este servicio de urgencia está capacitado o está preparado para recibir pacientes con gravedad, pacientes C1, C2 según la categorización que tienen riesgo vital. ¿Qué significa eso? Pacientes que pueden fallecer si no se han atendido prontamente, oportunamente. La categorización de urgencia divide a los pacientes en cinco categorías, desde el C1 al C5 y en general el C1 y C2 son pacientes que requieren una atención inmediata, C3 son pacientes que pueden esperar hasta 30 minutos y C4 y C5 son pacientes que vienen con algunas patologías que no son de urgencia. Y eso yo quiero que ustedes también sirva esto como una educación para los usuarios. El C4 y C5 son pacientes que en general tienen algunas enfermedades o algunos síntomas que pueden diferirse o pueden ser atendidos en otros lugares. Nosotros para eso también contamos en nuestro servicio de salud con una red de atención primaria que se está fortaleciendo y se está desarrollando para poder atender a estos pacientes C4 y C5 y que no se acumulen o se atoren en este servicio de urgencia. En general un paciente grave va a requerir mucha mayor cantidad de tiempo para poder estabilizarlo. Si llega un paciente C1 o C2 generalmente el equipo completo está 45 minutos a una hora atendiendo a ese solo paciente. Y ahí se produce la acumulación o atochamiento de pacientes en la sala de espera. El paciente C4 y C5 como les decía son pacientes que pueden esperar, se puede diferir su atención o se puede atender la atención primaria. Junto con este punto de prensa en que participó prácticamente todo el staff directivo del Servicio de Salud y del Hospital Regional comenzó la distribución masiva de un volante detallando en él los criterios de atención de acuerdo al protocolo de categorización establecido por el sector salud. Todo esto deberá acercarse a la ciudadanía de manera que cuando se recurra al servicio de urgencia se deba a una situación clínica que efectivamente lo amerite y no por dolencias que pueden tener resolución tanto en el hogar como en un consultorio.